Estamos viendo una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa tiene tres cuartos y un den. Esta casa es de 1.500 pies cuadrados, más el garaje, más la nai, son por ahí unos 2.500 pies cuadrados. Este tipo de casas se consiguen en Lijayacres, se consiguen desde 80.000 dólares en adelante, esta es la parte de adelante, de afuera. Aquí vemos la pieza principal, la pieza principal tiene su baño aparte y su clóset, es de tres cuartos, dos baños, este es el baño de la pieza principal. Con un baño, con el baño social que da para dos pies. Esta casa se consigue desde 80.000 dólares en adelante, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas están situadas en Lijayacres, tienen un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados, 80 de frente, por 150 de largo. Aquí tenemos el largo que es 150, tiene agua propia, tiene su planta de tratamiento del agua y aire acondicionado central. Usted en esta casa puede hacer una piscina en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás puede hacer una piscina. Aquí están en la nai, en la parte de atrás de la casa. Aquí podemos ver el cuarto, este es el cuarto principal, el master room, tiene su baño principal con los dos clósetes, los clósetes. Aquí está la toma de agua, y esta es la planta de tratamiento del agua con todos los filtros y el aire acondicionado. Al aire acondicionado de tres toneladas. Aquí tenemos, tiene sprinker, o sea, en caso de sprinker para riego de la grama. Esta casa está pidiendo 85.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. 85.000 dólares, llamar a Sergio Jaramillo. En estas casas, costaron de 250.000 a 300.000 dólares.